el objetivo de este vídeo es realizar la creación de una unidad usb booteable y para ello vamos a necesitar tres cosas primero el software rofus posteriormente un archivo de imagen del sistema operativo a probar o a instalar y una memoria usb que no contenga ningún tipo de información para comenzar con este proceso primero tendríamos que irnos a este sitio web posteriormente a la sección de descargas y una vez descargado el archivo daremos doble clic para ejecutarlo nos aseguraremos que en el apartado de dispositivos esté seleccionado nuestra memoria usb y en elección de arranque vamos a seleccionar el archivo imagen de nuestro sistema operativo en esquema de partición dependiendo del tipo de sistema operativo que vamos a instalar y el esquema de partición que tenemos en nuestro ordenador seleccionaremos mbr o gpt ahora solamente quedaría dar clic al botón empezar posteriormente en ok y aceptar nuevamente en la advertencia de que todos los datos de nuestra usb se eliminarán y es así como empezará el proceso de copiado de la información de nuestro archivo iso a nuestra usb una vez finalizado el proceso daremos clic en cerrar y como resultado tendremos que su usb contiene la información del archivo iso ya solamente sería cuestión de proceder a instalar o visualizar el sistema operativo